Era fuerte, una morra fuerte, ¿no? Sí. Y llegó de un rey y le metió un madrazo. ¿Sabes cuál me acuerdo mucho? Al Bluebeer cuando le mete la cabeza en la puerta del carro y le empieza a cerrar la... Claro, que le quedan los ojos como civil. Esté un madre con poder de Superman y no salió volando la cabeza, ¿qué onda ahí? Sí. Y todavía lo avienta y cae sobre unas piedras. No, no, no. Ese fue el que peor le fue y era el único humano, o sea. Ay, pues es que también es un humano y se va a pelear contra ese tío. No, y Gargantner, que Doomsky le jode tanto la cara que le tienen que apuntar así la mano. Vaya, ahí está, dale, dispara, cabrón. Ah, qué cierto, que el otro le está apuntando la mano. En ese cómic, Lex Luthor tenía mata de Beethoven. Ah, está bien chida su mata. Y se estaba dando a la superchica. Sí, hay mis respetos, ¿eh? Y viste lo que le pasó a la superchica. Y ahí la superchica se veía, uf. Pero se podía reformar la superchica, ¿no? Ah, es que era una como baba. Como una masa. Una plastilina. Pero si se podía hacer así, güey, no mames. Era un flashlight, así. No, pues en la actual en la que salió, en la nueva, pues son la Liga de la Justicia actual. Este... ¿Contra Doomsday? Sí. Cyborg. Y cuando le mete el primer madrazo a Batman, ¿qué pasa? Cuando Doomsday a un humano le da un golpe, le vuelan la cabeza y se ve sangre y todo. O sea, está muy, muy gráfico. ¿Ya la viste, Tico? Ya, vamos a ver. ¿La cuál? La nueva de la moto de Superman. Eh, no. Ah, es lo que les decía que está muy buena. O sea, la golpiza, puta. Ahora es contra Batman, contra la Interna Verde Actual, contra Cybertors. Y se pegan, pero con Tocho. Batman no le va a aguantar ni uno solo, güey. ¿Eh? Batman no le va a aguantar ni uno solo. Ahí se ve todo como lo va a la... Contra la Mujer Maravilla se pelea al Doomsday y eso no sale. Y buena pelea. ¿Medio le puede aguantar al Doom o no? Nadie, güey. Nadie. No, es que usted era súper importante. O sea, ahí se da miedo el Doomsday. Sí, no. Contra Superman, no. Ya se conoce lo mormán. Y la animación es la de la serie animada, toda esa buena. ¿Pero como la de los John Justice? No, ajá, como la de John Justice. Ah, qué buena. Ah, sí, pero como es película, todo un poco más refinada. No, bastante buena. Muy buena película. A mí me gustó mucho. Y tiene un montón de series extras, ¿eh? Así que quédense a ver. O sea, vayan adelantando los créditos. Van a ser como unas tres o cuatro. En esa película es donde Starfire se transforma como Sailor Moon. Y luego el chico ve que se transforma. Sí, creo que es la misma continuidad. Sí, es en esa continuidad. Que es la escena de transformación. ¿Ustedes no vieron la anterior de Dumb Day? El Dumb Day se veía así como muy bestial. ¿Han visto el meme ese del Batman? Que le dice, se va a cambiar el Superman. Y en una cabina le dice el Batman. ¿Pero creía que sí? En una cabina, así. Y dice, pues tú cómo pensabas si se veía haciendo la transformación de Sailor Moon. No, no sé. Al final, no sé. La de Sailor Moon es la mejor, güey. Y es el estándar de las transformaciones. Sí, y la mala... Y fíjate que lo ocupaban, acababan todos los episodios como para quitarse unos dos minutos de historia. Claro, porque la morra giraba. Se pintaba las uñas. Y después, ah bueno, ustedes, otras Sailor Scouts, también transformense. Después ya era como feite de Sailor Scouts. Se dan transformaciones por episodio, güey, ya la hicimos, cabrón. Es que ya se iban a acercar al manga, güey. Ya estaban llegándole al manga. Sí. Como también vino a través de un meme de ese de una chava que dijo que este... Ah bueno, no era un meme, era un comentario de que cuando empecé a ver los cabezos del Zodíaco, el polvo de diamantes, se tardaba medio capítulo en lanzarlo. O sea que me desesperaba. Sí, ya lo dices. Hasta rebotar del pido, se tardaba como 20 minutos, cabrón. El mismo concerto de las canchas de Supercampeona. No nos persigan. De abajo, amigo. Sí, tal que yo sí iba a meterlo hasta la cocina, lo vi. Creo que para Tarkus las torres son de adorno, de nuevo. ¿Ah no? ¿Qué hacer estos, cañales? Ay, chata. Sí, son de adorno, Tarkus. A mí ya tienen chispitas, a mí ya tienen preferencias. Sí, son bonitas, güey. Son turísticas. Uf, yo estoy aquí, que me cargé contra este. Eh, si le aventó bien el chiquetar, cuidado, no le íbamos a echar. Voy a tratar de... Sí, se nos fue el maricón, ¿viste, Tico? Sí, como de nada, sí. ¿El monje? Leoric. ¡Muere, monje! ¡Muere, Jimmy! Eso qué chingones son, no lo puedo creer. Y la mano se murió el otro porque se estaba... ¡Muere, Cleoric! Ah, después de la putiza que nos metieron en el último, fue en cambio esto. Sí. ¿Ya tienen los traseros fuertes? Voy por mana, amigos. ¿Dónde están, este...? Avisen si ven que los malos van. Ah, mira, ahí está un malo. Yo estoy en la base, ya voy para allá otra vez. Ay, cómo me gustan los avicremas y en mi casa encontré un paquete. ¿Cuál es suavicremas? ¿Esos cosméticos? Son como las lords. No, no, son unas que vienen como en forma de... Ah, sí, cierto. Las galletas que les ponen a los helados. Esa es, exactamente. Es que suavicremas suenan más a guardar para el cutis. Exactamente. Muy bien. Es que como se están moviendo, no pueden con la presión. ¡Fuito! Estoy en un mana. Casi mató a Gusana, güey. Cuando evitas ese círculo, ¿tú haces cuando cura torres, vuelves a apretar o es automático? Es automático, tiene un timer. Ah, sí, es automático. Esa es la regada, que no hay que estar parado y con media hora, por ejemplo. Aunque sea un talento, se lo deberían de poner ese... Hay que sacar el nivel 7. Es que, por ejemplo, si es necesario antes, estaría para que lo puedas apretar, ¿no? Sí, porque si no te echan un área ahí, un ultimate ahí en el circulito. Sí. O los que están envenenados. ¡Cúrame, cúrame! Y te tienes que esperar. Voy para abajo, sí, voy para abajo. Voy a la casa porque... No tengo mana. ¡Oh! Escapó el Naco con nada de vida. Voy a mí. Sí, se fue por nada. Es que... Está Tarkus, 3 contra 1. Ahí van ellos. Ya podemos pagar, ¿eh? Muy bien, yo tengo dos celos. Las voy a tratar de entregar. ¡Dobel combo! Faltan poquitas, ¿eh? Faltan tres. Yo voy a entregar. Yo voy a entregar. Tengo nueve. Listo. Vamos, quédate aquí, Tarkus. Una vez me escuchamos aquí. Voy por mana y regreso. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí la cagué, me quedé cerca de la torre. Mi buen, el de abajo está todo lleno, ¿eh? Por si ya perdieron el suyo. No te lo ha fuetan, ¿no? Si bien nos vamos ya, no tomamos la fuente y no creo que vean en un lado de santo Entonces vengan a ayudar a bot, vengan a ayudar a bot y bot Esta muy bien de necio, esta la casa Si ven ahí leedan avisen, si ven ahí leedan que separe Voy a agarrar el pyro por ahí leedan Oh pueden lo matar a... Oh está ahí leedan Aaaaah perdí, oh buenísima, buenísima Te vengues Me lo dieron a mi, así que fui yo mismo Pinche chismoso Ahí está mira, mira mira ¿Viste como si me lo dieron Jim? Si se lo dieron, yo voy para ayudarle al death Que no puede solo nunca Ellos tienen para entregar eh, están entregando en bot Yo voy para allá Hay que checar en top y t-top, yo también estoy yendo hacia... Top, yo voy hacia top Jimmy Jimmy Miss No como güey, pues no llegué hasta allá güey, me alejo aquí Hay que limpiar amigo Hay que limpiar abajo Ya tiramos de aquí Voy abajo Si, vamos 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 Está solo ese güey, lo podemos gankear Si no además sacarle un buen cacho No lloren, no lloren, espera que les consigue un privado con la araña esa Chao Fuímonos Fíjate que está por aquí ese güey Si ¿No le va a turnar? No, ahorita no Hay attacks, que raro ahorita No salgas, no salgas, no salgas, no salgas No te van a matar Y ahora sí Eeeeh, se la pelaron con arañas Eeeeh, están todos aquí Ah, ese tico casi Ya te iban a despachar eh Si, no, es simplemente que el flotado Ah si Ah si Esa perga Déjate que te atacara no, casi casi Ya no sirve Muere perro Buen amigo Eh, sorry Voy por man y regreso Si 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 el pyro si quiebra el Lydan No tiene como Si, como se aparece Creo que él está sobre sus mercenarios o algo así el cabezón ese No, con evadir se supone que amortiguas al golpe Y un montón No, te quita todos los autoataques No No, pero daños así este de Demole, demole al boss Si Ellos tienen uno de menos en boss Yo tengo a Kari En 30 Acabärke agar , Jajaja Jeje Aca el me ganome Jeje Es mbp del equipo es mbp Mira Agarró una y dirán ¡Ay! Ese güey me quiere matar ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a Tarkus! Según que le iba a bajar algo a Tarkus, no le bajó nada, ni una raya Sí, quedó full Está ese idiote Voy abajo, voy abajo con el leónico Yo creo que ya damos las gemas Si, entreguen cuando puedan O sea, ya Faltan 10 Yo tengo 3 ¡Yo tengo 30! A ver si entregas hoy ¿Cómo viene a entregar? Ya, ya voy a entregar amigos Ya, entrega, entrega, entrega Ya, voy a entregar Es que son mías, yo las estoy juntando Es una colección Sí, bueno, eso sí es Son únicas, eh Vamos por bot No se puede Por donde quieran Sí, nada más limpio ahí rápido en midi ya Aguas Aguas, aguas, ya van a midi Vamos a, vamos a pelear Ah, y era el otro botón Ojo, ojo Con el, con la araña Venimos con bandota Venimos con bandota Tutra se quedó detrás Sí Sí, güey, no camina de ahí Ahí se queda el ñoño Nos traemos el fuerte, ¿no? Sí Sí Mira un Reynor atrapado Eh, pa' que me la peleen Ya, 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 ya ganéme Ya, ya, ya ganéme Ya, ya ganéme Ya ganéme Ya ganéme Ya ganéme Super bien Cúrenme allí Sí, cuérenme a mí, por favor Si, cuérenme a mí, por favor No me digas que ese más ñoño se muere más Eh, bien Ya ganéme Ahí está Gary ¿Dónde está Gary? Por ahí Gary y la garganzúa Ah Ah, ché Gary y la garganzúa, perdón ¿Cuándo cambiaron la gargaza? La gargaza Estuvo bien tranquilo Sí, estuvo fácil Creo que no me morí ni una vez Ah, como no una Buena, buena Nada de insolente Se la voy a dar a Stargut Porque solo se murió una ¿Dónde? Ya, ya es una mejora Ah, sí Esto es un logro Y un otro Stargut Que se me hace que jugó a su esposa Sí, claro No le creo Hay que decirlo, Omar, ahí estaba Eh, si quieren déganle, eh, yo ya me retiro Pues, nos vemos Ya, nos estamos viendo, tico Buena partida Vamos, tico Saludos, tico No le daré No le daré Enconte Que no es Tico No es Tico 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 Tico